¡Hola, hola! ¿Cómo están mis bellas y bellos suscriptores? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Karina Alonso y en esta ocasión les traigo la reseña de unos maquillajes, chicas, que me encontré en la horrera. Entonces me llamaron bastante la atención y yo dije, ¿será que estén buenos? Porque están demasiado económicos. Miren, son estos. Compré esta paletita de sombras, esta paletita de contorno y los labiales para ver qué tal. Yo no había visto nunca estas paletas, chicas, y eso las vi porque pasé por el pasillo de cosméticos. Ya saben, ¿no? Que luego las mujeres nos desviamos por esos pasillos. Entonces fui y vi estas paletitas y me llamaron bastante la atención porque nunca las había visto. Entonces ya cuando me di cuenta había muchas chicas viéndolas también. Entonces yo dije, pues me voy a llevar una porque si a mí me causa curiosidad, pues también a mis adictas al maquillaje, ¿verdad? A mis suscriptoras también les ha de llamar la atención. Así es que, pues vamos a comenzar de una vez con la reseña de estos productos. Y bueno, vamos a comenzar de una vez por probar las paletitas. Les voy a estar mostrando esta muy de cerca. Vean, así es como luce la paleta. La marca nos dice que se llama Total Beauty Cosmetic Lab. Yo creo que esta es la marca porque aquí tiene como que marca registrada. Entonces, bueno, hay como tres paletas, creo, o cuatro de estas. Entonces yo elegí esta. Así es como luce por la parte de atrás. Aquí nos dice qué ingredientes contiene, los tonos que vienen. Y bueno, esta paleta contiene 13 colores. Entonces, al destaparla, vean qué bonito empaque. No tiene espejo. También eso tiene que ver para que la paleta también sea demasiado económica. Y bueno, pues ahí están los tonos. Vamos a hacer los swatches. Yo ya las toqué para hacerle los swatches más de cerca. Pero bueno, aquí también los voy a estar haciendo. Y vamos a comenzar por el tono Brown Sugar, Cotton Candy, Fudge, Golden Ticket y Goomba Gumball. A ver, vamos a ver. Debo de decirles que la pigmentación es muy buena. Excepto en la tercera que es Fudge. Esta sombrita de aquí, vean, no pigmentó mucho. Es esta de aquí. Es esta. Y no se ve demasiado pigmento. Bueno, déjenme limpiar mis dedos. Y vamos a continuar con Cream Pie, Cookies and Cream, Sugar y Goombie. Dark Truffle. Pero ahí están las sombras. Vean, todas estas de aquí están pigmentadas. La clarita que es el tono Cream Pie. También está pigmentada, como pueden ver. Ahí están. Voy a hacer más de lejos. Y de cerca. Ahí está. Continúo con Caramel Pop y su iris que me imagino que este lo vamos a tratar como un iluminador. Aunque tiene casi el mismo pigmento que Golden Ticket y Gumball. Vamos a ver. Pues ahí están ahora sí todos los tonos. Vean. Y elegí esta paletita, chicas, porque, pues ustedes saben, a mí me gustan como que los tonos neutros. Y vi que tiene este y este en azul marino. Pero ya viéndolo bien de cerca, es un tono negro. O sea, aquí afuera en el empaque también se nota como si fuera azul marino. Bueno, entonces al destaparla pues también como que da un tono azulado, pero no, es negro. Entonces, bueno, vamos a comenzar por crear un look. Yo ya tengo mi base puesta, mi corrector, todo ya nada más para aplicar las sombras. Y bueno, ya me puse una diadema para que no me estorbe el cabello. Y vamos a comenzar. Voy a comenzar. Pues vamos a tratar de hacer un look para estar probando la mayoría de las sombras. Y bueno, chicas, una disculpa si se escucha algo de ruido. Pero es que hay mucha gente trabajando y vivo cerca de una avenida. De nuevo, les pido una disculpa porque siento que luego en mis videos se oye mucho ruido. Pero pues, ahora sí que esto se sale de mi control. No tengo control sobre el tráfico y así de donde vivo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con Cream Pie. Acomodo un poco mejor. Y voy a estar colocando esta sombra de Cream Pie por todo el párpado. Ahora voy a colocar esta sombra de aquí como una sombra base, la que es tono caramel, la voy a estar aplicando. Y bueno, chicas, pues ahí está el tono. A pesar de que vemos que es un tono neutro, pigmenta bien. Vamos con el siguiente. Y bueno, quisiera tomar este tono, pero está muy muy oscuro. Entonces voy a tomar este como tono de transición, el Dark Truffle. Ya les estoy cambiando el nombre, chicas. Y voy a estarlo aplicando como un tono de transición. ¿Verdad? Ahora voy a estar aplicando este tono de aquí, chicas, que se llama Brown Sugar. Y lo voy a estar llevando en este cuarto de aquí. Ahora voy a aplicar este tono de aquí, chicas, que se llama Golden Ticket, con el otro lado de mi brochita. Y con otra brochita más voy a estar aplicando el tono Gumball, que es este de aquí. Híjole, chicas, se me complica estar agarrando el espejo y las sombras saliendo a tiempo. Y esta está más volátil, chicas. Esta sombra de aquí la siento más volátil. Como que se desmorona. Se desmorona muy fácil. Bueno, vean el tono. Bien pigmentado que está, chicas. Ahora, chicas, me llama bastante la atención este tono. Así es que lo voy a estar aplicando aquí de mi laremal. Como por aquí, menos de la mitad. Ahí lo voy a estar dejando. Oigan, ya me ensucié aquí de sombras porque no me limpié bien los dedos. Ahora, chicas, con este lápiz de Gok voy a estar delineando mi línea de agua. Ahora voy con este tono, chicas, que les digo que es como negro, que yo lo veía azul marino. Y lo voy a llevar aquí en la orilla de mi ojo. Ahora voy a delinear con este delineador líquido de Bisú. Y voy a pegar unas pestañas, chicas, para darle más intensidad a la mirada. Ahora, chicas, vamos con la paleta de contorno. Bueno, yo elegí esta en tono peach porque me gustan más los rubores en tonos duraznitos. Así es como es la parte de atrás. Ahí está. Y nos dice que contiene rubor, contorno e iluminador. Y bueno, pues ahorita se me acaba de caer la paleta, chicas. Y vean, se me rompió. Ya la traté de componer, pero pues así quedó. ¿Ya vieron? Ahí está. Pero bueno, así es su empaque por dentro. Vean, está lleno de naranjitas. Está muy bonito. También no tiene espejo. Y bueno, vamos a hacer el contorno. Bueno, primero les voy a hacer los swatch. Ese me andaba pasando. El contorno se llama cinnamon. El rubor se llama coral. Y el iluminador se llama cookie. Y bueno, el iluminador y el rubor pues no tienen mucho pigmento. Vean. Vamos a ver qué tal se ve en el rostro. Voy a empezar con el contorno y vean. Y bueno, vean cómo es que tomo producto y apenas y se pigmenta la brocha. Pero bueno, voy a comenzar así porque luego nos dan por sorpresa de que están muy pigmentados. Y aparte tiene como brillitos. Parece más iluminador que contorno. ¿Qué les dije, chicas? Está súper pigmentado. ¿Ya vieron? Y bueno, con mi esponjita de maquillaje voy a rebajar un poquito el tono. Porque sí siento como que pigmentó mucho. No sé ustedes, chicas. Pero aquí en persona no se nota mucho, ¿eh? Se nota más en cámara. Entonces voy a bajarle un poco la luz. A ver, ahí está. Creo que se ve mejor. Entonces, bueno, voy a tomar el rubor. Voy a tomar el rubor ahora, chicas. Y bueno, espero que me guste porque está súper bonito el tono. Este no tiene así como brillitos. Este sí se ve mate. Y vean, sí está bonito. Sí me gustó, chicas. Vean. Y bueno, chicas. Pues a mí no me gusta mucho utilizar iluminador porque de por sí me putes ya es mixto. Pero voy a tomar solo un poquito. Y lo voy a estar colocando aquí. Y aquí. Bueno, chicas. Ya que terminamos con los ojos y el contorno, voy a continuar con los labiales que son mi parte favorita del maquillaje. Elegí en un tono nuz y un tono rojo. Aquí en cámara se ve como rosita. Y pues sí, de hecho tiene así como un subtono rosita. Y voy a estarlo probando. Vean. Y bueno, chicas. Vean qué tono tan bonito. Este tono, chicas. Es un rojo súper, súper bonito. Yo ya he estado probando los dos a ver qué tanto duran. Y bueno. El rojo, chicas, ahorita lo van a ver. Está precioso. Y el nuz, ni se diga, chicas. Queda para un maquillaje súper cargado y un maquillaje súper natural. Están, bueno, padrísimos los tonos. Voy a comenzar con este tono que es el tono nuz. De estos labiales, chicas, podemos encontrar mucho más tonos. De hecho, también tienen como crayones. Pero bueno, de esos no me traje. Solo me traje de estos. Bueno, chicas. Estos labiales no traen el tono aquí en el empaque. No traen ningún nombre. Solamente viene así. Cosmetic Lab Total Beauty. La marca. Y nos dice que es un labial líquido de larga duración. Y bueno, el labial ya está empezando a secar. Así es como se empieza. A ver, vean qué bonito está. Y bueno, les mencionaba hace un momento que he estado probando estos labiales. Y bueno, este tono siento que es más transferible que el tono rojo. Ahí está. Vean, nada más quedaron las líneas de el contorno de mis labios. Ya vieron. Ahí está. Entonces, este labial se va mucho más rápido que el tono rojo. Ahora voy, ahora sí, con el tono rojo, chicas. Y bueno, vean. Aquí los dos ya secaron. Y vean qué bonito se ve el rojo. Ahí está. Ahora, chicos, voy a hacer un paréntesis porque quiero que vean la forma del aplicador. Vean, está como inclinado y eso hace que sea más fácil la aplicación del labial. Pero está demasiado sensible. O sea, no está tan durito. Y eso hace que se dificulte un poco. Ahí está. ¿Ya vieron? Espero que lo noten, chicas. Porque sí, cuesta un poquito de trabajo. Este está muy sensible. Y bueno, chicas, pues así es como queda este labial. Vean qué padre está. A mí me encantan, me encantan los tonos rojos. Y bueno, pues yo creo que este se va a convertir en uno de mis preferidos. Porque está súper bonito. Bueno, chicas, me voy a dejar tantito este tono para que ustedes vean ya todo mi maquillaje terminado. Vean. Y bueno, chicas, espero les haya gustado este look que creé. Pues de la nada, traté de utilizar pues varios tonos. Pero si ustedes quieren que cree otro look con esta paleta. Porque hay tonos que no utilicé. Bueno, pues déjenmelo aquí en la cajita de los comentarios. Y bueno, ahora voy a las conclusiones finales. En sí, las sombras están súper bonitas. A mí me gustan los tonos neutros. Los puedes llevar de día o de noche. Están muy bonitos los empaques. Están muy coquetos. Fácilmente los puedes llevar en tu bolsa. Y pues aparte, la paleta sí la noto pues algo larga, algo grandecita. Pero está súper bien, está súper coqueta para llevarla en tu bolsa. Y bueno, chicas, pues qué les digo de estas sombras. Están súper bonitas. A mí me encantan los tonos neutros porque las puedes transformar de un look de día a un look de noche. Entonces todos estos tonos fácilmente los puedes utilizar y sacarle gran provecho. Lo único malo que no me gusta de esta paleta es que no tiene espejo. Entonces eso pues sí se dificulta. Pero bueno, precio, calidad. Pues de hecho siento que es como que más calidad que precio, ¿eh, chicas? Entonces aprovechenla porque está súper bien el precio. Ahora de esta paleta, chicas, vi otros tres modelos, me parece, o dos, no me acuerdo bien. Pero si ustedes quieren que probemos las otras, pues déjenmelo aquí en la cajita de los comentarios. Y bueno, de esta también creo que vi otros dos, tres modelos. Pero bueno, este fue el que más me gustó porque les digo que a mí los rubores peach me gustan demasiado. Y pues bueno, la pigmentación está súper bien. En los swatch no se ve tanto, tan bien la pigmentación. Pero pues ya puestos aquí, pues me gustaron demasiado. Ahora como pueden ver, chicas, el contorno queda súper bien. En los swatch no se ve tan bonito ya como puesto. Vean, me gustó bastante, se los recomiendo también. Y ahora voy con los labiales. Bueno, ¿qué les digo? Yo voy a ir por más definitivamente. De hecho, también de las paletas yo creo porque están súper económicas y lo valen. Ahora, chicas, el labial siento que está muy líquido. Y por lo tanto deben de tener cuidado porque se vacía los dientes. Entonces tengan cuidado al aplicarlo. Limpien bien su brochita y vayan de menos a más. Pues esta paleta no me decepcionó. Y tampoco el contorno. Y tampoco los labiales no de nada. O sea, todo me gustó, se los recomiendo bastante, chicas. Cuéntame si tú ya los adquiriste, si a ti también te gustaron, si te decepcionaron, cuéntanoslo aquí abajito. Y bueno, chicas, fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Cuéntenme si quieren ver más paletitas para recrearlas. Y bueno, ahora sí, chicas, yo les mando un fuerte abrazo. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para vernos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye, bye.